Este es un tema que nació en el orfanato y que hizo creer a un incrédulo corazón Que pensó que luego de haber sido lastimado, nunca volvería a amar Hoy por ti le doy gracias al tiempo, un beso Hoy noté un instinto, algo distinto en que me fijé Esa mirada, esa sonrisa que de lejos me diste Quiero decirte mil cosas, estamos creciendo, lo has notado Yo lo sé, no sé si estoy confundido, no te enojes conmigo Creo que te gustó y tú a mí también Solo recuerda el colegio, los años de niño, justo a tu lado Soy el chico a ti, que te veo crecer, que te veo crecer, que te veo crecer, que te veo crecer Yo sé si estoy confundido, yo sé si estoy confundido, no te enojes conmigo Yo Dennis, she's my queen Y yo tu rey Tú sabes El orfanato Quizás soy muy callado y nunca te he hablado De esto te siento y ya no aguanto más ¿Cómo es que no te das cuenta de que al solo verte Yo que soy tan fuerte, empiezo a temblar Me cansé de escribir cartas y dejarlas en tu puerta Nunca supiste quién era, no me atreví a firmar ¿Qué más querías que hicieras si me pedías la luna? La luna te daba para ti nada más Y esta canción de amor Para ti Y esta canción de amor Para ti Y esta canción de amor Para ti Y esta canción de amor Me dio mambo Remember I'm always gonna be your boy Sencillo Y esta canción de amor Suscríbete en mi canal de YouTube Arman Music El Salvador